Quisiera partir, su señoría, con la visión que declara Carabineros de Chile, responder a las demandas de orden y seguridad de la comunidad con una gestión policial de alta efectividad, profesional, colaborativa, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Día y noche al servicio de la comunidad, velando por la tranquilidad de las personas donde quieran que estén, desde La Pampa hasta las zonas más australes, ayudando a resguardar nuestra patria y prestando ayuda oportuna y desinteresada a quien lo requiera. Parto con esto, sus señorías, porque más allá de que yo, por cierto, espero que el señor Zamora no sea el único que enfrente este proceso criminal, sino que muy pronto tengamos formalizados a los demás miembros del piquete y también a personas del mando que han tolerado e incluso dado cuenta argumentativamente de situaciones que no se condicen con la realidad que ha quedado manifestada en este tribunal. Lo cierto es que lo que podemos observar del comportamiento de quien hoy día sí enfrenta este tribunal es precisamente lo contrario a aquel mandato institucional que Carabineros de Chile ha declarado y declara permanentemente en sus propias descripciones de misión y visión. Y uno se pregunta entonces desde ahí, al revisar las declaraciones que han sido citadas por la fiscal Chong, cómo uno puede darse cuenta de que no solo es el carabinero Zamora aquí presente el que declara no conteste con los hechos que han sido conocidos a través de la visualización de imágenes, que en realidad él trataba de detener a la víctima. No había visto yo manera más sospechosa de detener a una persona que empujándola, su señoría. Y nosotros somos de la idea, tal como lo ha planteado la fiscal Chong, que acá hay dolo directo. Ni siquiera estaríamos en condiciones de plantearnos la posibilidad de un dolo eventual. Que un imputado que ejerce una función especializada, técnica, de una unidad de élite de Carabineros de Chile destinada al control de orden público, que corriendo en diagonal y empujando con fuerza a la víctima desde el puente que tiene una baranda baja de un metro, no va a provocar con su acción efectivamente el resultado lesivo que está determinado por el delito de homicidio.